¡Va a frenar tía! Voy a frenar. Ok, vamos a ver si cae la nieve. No, es que en el techo no hay mucha deserro. No, sí. Ah, sí. Oh, mi madre. Lili. ¿Qué pasó? ¿Se te apagó? Frené, no. Frené. ¿Y por qué no prendes el parabrisas? Porque lo tengo encendido y no arranca porque está muy pesada la mía. Ah, cuando está pesada no arranca. ¿Qué vas a hacer? Que no arranca el parabrisas. ¡Tía! En Charayave no pasa esto, William. Lo hiciste mojar todo. Ahora se arrancó. Y el niño vivía en Maracay. Mírenlo ahora. A Javier le encantaría. A Javier le encantaría esto. Le fascinaría. Omar, a Javier le fascinaría esto. Le fascinaría a Javier. Verde.